Me doy libertad, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Toh, Juan Reboso, Él es Jesús, somos palabra de Su amor, oh, cum glorioso, Él es Jesús, es tu poder. Fue tu cruz La que me salvo Me rescató Tu momento aquí Me dio libertad La que me salvo Y me rescató Tu momento aquí Me dio libertad Se no hay gloria Gloria Se no hay gloria